Ir a unos olímpicos es mi sueño y también superarme a mí misma. Ese es el sueño de esta atleta generaleña que tiene 13 años y vive en Buenavista de Rivas. Ella estuvo en un centroamericano en El Salvador donde consiguió un tiempo de 10.18.97 logrando una medalla de oro en marcha U14. Este proceso la verdad ha sido bastante motivador y a la vez muy cansado porque ella estaba haciendo dos sesiones, una de fuerza en la mañana, abdominales, estiramientos y en la tarde ya iba a entrenar lo que era marcha. Desde el año anterior esta generaleña se inclinó por la marcha. Yo estaba el año pasado en el tatlón pero no sé, la verdad no me llamaba mucho la atención y cuando yo estaba en la escuela en Atleti Skip ponían a hacer marcha y la verdad me decían que tenía muy buena técnica. Entonces cuando escuché que a Juegos Nacionales iban a meter la marcha me emocioné muchísimo y quise hacerla. Para el 2020 se vienen nuevos retos para Chelsea. Ya voy, paso de categoría U16 y voy a 2.000 metros, 1.200 corriendo y en 4.000 metros en marcha. Ir desde Pérez Celedón a participar en las distintas competencias que se programan no es visto como impedimento para lograr éxitos. Eso no es un impedimento porque mientras uno esté motivado y quiera ganar y tenga ese coraje nada es un impedimento. Chelsea viene de una familia que vive al máximo el atletismo en la comunidad de Buenavista en Rivas.